2 a 3 caídas sin límite de tiempo, Capitán del Bando Rudo, el Comandante Pierrot de Puerto Rico. Capitán del Bando Técnico, la eminencia de los cuadriláteros, Doctor Balmo. Con esta postal de las féminas arrancamos en un llenazo en la México Catedral. ¡Qué ambiente, señoras y señores! Observen cada una de estas cartas. Las cartas de la belleza y la gente está con Doctor Wagner. Seis estrellas. Se abre el rumbo de batalla de 6x6. Los Dinamita haciendo una sociedad con Pierrot de Puerto Rico. Ese ni me lo menciones, ni me lo menciones, Maga. ¡Eso, compadre, doctor! ¡Compadre, mato al chamaco! ¡Qué verdad! ¡Qué grato eres, Doctor! La verdad le voy a decir a Mauricio que me dé chance de ir a la Villa y regreso cuando termine la lucha. Es la primera caída, toda la carne al asador. Ahora la gente ha cambiado de personaje y está apoyando a L.A. Park. Sí, así es, señoras y señores. Un placer llevarles este maravilloso mundo de la lucha libre. Desde la monumental Arena México, L.A. Park. L.A. Park frente a Báscara, a L.A. 2.000. Este hombre de lagos de Borrero, Jalisco. Bueno, pues ahí intentaba la toma de la cintura, el candado al cuerpo. Ahora el castigo sobre la pierna de L.A. Park. Rompe rápidamente este norteño, L.A. Park. Vamos a ver ahí. Empieza el llaveo y el contra llaveo. La eterna lucha del bien y el mal. Universo 2000 trata de sacar fuerzas de flaquezas. Se levanta como el ave Fénix de entre las cenizas. Y vuelve a ser recibido con ese tremendo patarón por parte de Dos Caras Junior. Bueno, pues aquí está Pierrot en este duelo frente a Dos Caras. Muy a tiempo se quitó Pierrot. Parecía que se lo podían llevar en una casita. Ahora lo colocan ahí sobre la cuerda superior. Sin embargo viene con esa patada Pierrot. Y Dos Caras que va con patada a la nuca de Pierrot. Le acomoda las ideas. Y ahora amenazó volar dos caras de unión. Y ahora L.A. Park ahí haciéndole la faena a Máscara Haya 2000. Ahí lo tiene usted. Y el público se levanta para aplaudir a L.A. Park. Sin embargo llega el hombre de Lagos de Moreno. Pero aquí está Máscara Haya 2000. Llevándola a la misma esquina técnica. Sale proyectado Máscara. Y vea usted. L.A. Park. Utilizando las piernas. Mostrando fortaleza. Ahí está. L.A. Park. Castigando la nuca. Vamos a ver. Ahí castigo a las extremidades inferiores, doctor. Vámonos a ras de lona, señores y señores. ¿Esta qué es? El Capo Man. Está con espalda plena. ¿Qué es lo que va a hacer? La super calaca Tiniqui Flaca. Se llamaba. Se llamaba Chucho Reyes. De manera que una patada en el espejo. Y recuerden ustedes. Que Televisa tendrá el próximo 5 de febrero. El Super Tazón. Aquí una deslocadora. Impactante. Sobre esta que es Andrés Reyes, Mauricio Medina. De enojos está Pierrot de Puerto Rico. Y dice, tus caras, tus faces, perdóname la vida. Ya no vuelvo a ser el malandrín de antes. Ya no vuelvo a sustraer carteras del metro. Me voy a regenerar. Él siempre ha sido buena persona. ¿Quién? Pierrot. Cuando está dormido. No, doctor. Es una buena persona. Es tu compadre. No, Chacos. Es un buscador VIP. Chacos, como dice el matador de todos. Gabriel Vergara, Chacos. Este es el ambiente vívido. En esta México Catedral. Muchos niños, muchas familias enteras. En un ambiente de garantía de seguridad. En este escenario. Aquí está la repetición con 16 líneas de investigación, Miguel. Sí, como no, señoras y señores. Aquí estaba Elea Park. Observen ustedes. Ahí estaba con esas espaldas claras. Tirantes a los brazos. Abriendo las piernas en compás de Más Carallo 2000. Simplemente lo mantenía. Con los homóplatos pegados en la lora. Y luego Wagner. En este duelo. Vaya desducadora que le aplica a Universo 2000. Andrés Reyes. Es castigado con esa terrible desducadora. Ahí el apoyo de Elea Park. Vamos a ver el otro ángulo. Aquí está para ustedes. La baje de la repetición. Observen qué clase de desducadora. Ahí estaba el contado de Baby Richard. Dos caras tapándole ahí la puerta a Pierrot. Y bueno, pues una caída. Que se llevan los técnicos. Al final hubo una mejor sincronización. Una primera ronda que se arotan estos encapuchados científicos. Y bueno, pues muy superiores se han visto. ¿Quiénes? Los técnicos, doctor. Hasta que estás hablando sin la presión del Magadán. Por Dios. Por Dios, Miguel. Ojalá siempre fueras. Ojalá seas así, acuánime, recto. Voy a enmendar el camino. Con cruente, por favor. Voy a enmendar el camino en este momento. Por favor, doctor. Por favor. Pero no lo debes así, doctor. ¿Por qué lo intimidas? Casi una lagrimita rueda por su mejilla. Y no me digas que es el payaso lagrimita, mi maga. Ahí está el grito para la segunda caída. Y dos caras junior después de recibir el aplauso. De este público se lanza a la batalla. Enfrente tiene a más que daño 2000. Vamos a ver. Vuelta al mundo la quebradora. Le parta el accidente. Y tiene que entrar Universo 2000. Todavía se da el tiempo dos caras para sacar a su rival hasta el otro extremo. Entrada del doctor Wagner. Viene con el grito de guerra. Observen nada más. Se nos falta L. Ahí lo tenemos. Es parte del espectáculo, doctor. Efectivamente, amables amigos de la República Mexicana. Hoy vamos a ir ya de inmediato para mandarle un saludo cariñoso a nuestro compañero de noticieros, Iván Saldaña. Uno de los mejores reporteros de Televisa. Bienvenido, querido Iván. Te mandamos un abrazo y esto es para ti. Vámonos con el trazo. Con el trazo del enorme Tony. Bueno, pues les van a tronar sus huesitos a la parca, dicen los Dinamita Universo 2000. Y esos huesos se los van a echar a los perros del mar. Le va a tocar bailar con la máscara la huesa tibita y placa. La verdad que este Tony es rudo, ¿eh? Sí. Este Tony es rudo. Habla con una enorme convicción. Y luego que Pedro, Pedro el malo, Peter Flowers, es una cosita que haya machita. Seguimos con las incidencias. Aquí está Universo 2000. Y este es Iván Saldaña, nuestro compañero reportero de Televisa. Y es rudo también. No, está diciendo parca. Está diciendo parca. Pues estaba diciendo mil cosas, doctor. No, su domadora que está al lado, su esposo, también estaba diciendo parca. Ah, ¿no? Dijo Wagner, doctor. No, ah, Wagner, claro. Es lo mismo. Es lo mismo. Son técnicos. Bueno, pues aquí está Wagner precisamente frente a Universo 2000. Atención. De forma diagonal hacia el esquinero. Viene Wagner. Ahí queda en la ceja del cuadrilátero. Y vaya impacto que se lleva con la derecha este Universo. Y Wagner con esas patadas al rostro. De Andrés Reyes lo tiene ya con las espaldas claras. Dos. Rompe el contacto en la lora. Universo 2000. Atención, salida de bandera. Ahí queda en la tarima de protección un Wagner que todavía le da un golpe ahí a la espalda. Y ahora viene Máscarayo 2000. Aparece también Pierrot. Cuidado. Unos zorrugos que quieren ahora llevar agua a su boliro. En esta segunda caída, Pierrot está tomando a L a par. Ahora va sobre dos caras Junior. Y para los dos tiene Pierrot para L a par. Y para dos caras, recuperado ya Universo. Ingresa al cuadrilátero. Chucho Reyes toma a Wagner. Los rudos ahora imponen condiciones en esta caída intermedia. Aquí los tenemos. Observen el ambiente electrizante que ya se vive sobre el rombo de batalla de 6 por 6. La desnucadora por parte de Máscaraño 2000. Dos caras que sale con ese lazo al cuello. Universo 2000 solo mira. Escupiendo por el colmillo. Estos son los rudísimos. Doctor Wagner en graves aprietos. Le piden su identificación, pero no deja que la saque, doctor Alfonso Morelos. Es que no ha ido a recoger su credencial del IFE. Se le hizo tarde, pero vean a los más amables amigos de Televisa. Este abuso superlativo. Este trío de rufianes truanes. Capistotes de la mafia. Y vaya impresionante plancha de este que es Chucho 2000. Y ahora están aterrizando al de San Luis Potosí. A dos caras juniors. Esto amables amigos es lo que no se debe hacer. Chabelo ya les dijo. ¿Cómo que lo que no se debe hacer, doctor? Nunca los va a invitar a su programa. No van a entrar a la catafixia, doctor. No van a entrar a la catafixia porque son gandallas. El trío de los Panchos, los Santos, los Haces. Eso no es cierto. Pero esto, esto por Dios, esto por Dios son tres, Magadán. Son tres y tres de mucha calidad. Ahí pudimos apreciar a Doña Trini. Que Dios se bendiga a Trini Gutiérrez. Una mujer ejemplar. Una mujer solidaria. Y donde quiera que estés aquí tenemos a Iván Saldaña. Señoras y señores, donde quiera que esté este querido Juan el Tejano. Él sabe, él sabe que Trini Gutiérrez formó parte de todo ese equipo que nos conmovimos con su deceso. El Tejano, un aplauso. Falleció a los 47 años de edad. Cuando estamos aquí en la Baja de la Repetición, observen ustedes qué clase de plancha. La Baja de Máscara año 2000 sobre el Dr. Wagner. Ahí Universo le aplicaba el crotch. Ahí está. Un crotchazo para que viniera su hermano. Máscara año 2000 con esta plancha desde la tercera. Observen ustedes. Desde la tercera hacia el centro del cuadrilátero. Ahí estaba liquidado ya el Capitán de los Limpios, el Dr. Wagner. Simple trámite. Los tres segundos que barca el reglamento. Observen ustedes. Ahí estaba. Otro ángulo. En la Baja de la Repetición vendría Chucho. Ahí está con esa plancha sobre Wagner. Liquidado el Galeno. Y bueno, pues, la lucha se empareja. Señoras y señores, somos terrícolas. Mensaje ultra secreto. Si es emoción. Si es espectacularidad en el supertazón que te revisa. Señoras y señores, un ambiente de algarabía, de fiesta. Observen los rostros. Todos vienen a divertirse cuando estamos con esto que es ya la tercera caída. Doctor Alfonso Morales. Y ya llegó Manolo. La familia San Román ya llegó. Bueno, pues, bienvenidos, señoras y señores. Aquí está Wagner en problemas. Lo ha tomado Más Carayo 2000. Aquí los rudos continúan por el vivo sendero en esta tercera caída. Vamos, señores del cuadrilátero. Los hermanos Dinamita y Pierrot. Que bueno, pues, han formado una gran sociedad. Ya es común ver a los Dinamita con Pierrot. Se entienden perfectamente. Y bueno, pues, ahí está castigando a dos caras Junior. Viene Pierrot. Golpe de antebrazo. Sí, doctor. Pero viene el perro y el Pierrot se echa a correr. Viene García y el Pierrot se echa a correr. Viene Damián y Mr. Águila. Y ya está en dice que haya machito. Me duele la barriga. Pero no se echa a correr, doctor. Simple y sencillamente no le gustan los pleitos con rudos. Y bueno, pues, el vuelo de Universo 2000 cayendo sobre la humanidad de dos caras de Junior. Está tomando a L.A. Park. Atención. Aquí los Dinamita. Tienen a este encapuchado técnico. Hacia el esquinero. Viene Máscara. Metiendo codazo sobre L.A. Park. Ahí los llevan al otro lado. Y Universo y Pierrot lo están colocando ahí sobre la cuerda superior. Vea usted qué clase de tratamiento. Le terían reservado a L.A. Park. Pero tienen que ser los tres a bordo. Face to face no pueden. Están acabados los rudos. Son muy cariñosos y muy unidos, doctor. ¿Están de acuerdo que tienen entre los dos que atacar? Sí, doctor. Tienen que echar un montón estos rudos. Escucha, Maga. Escucha. ¿Pero qué tiene de malo, doctor? Son rudos. Pero están violando la regla más elemental del deportivismo uno contra uno, Maga. ¿Cuál regla? La número uno. ¿Cuál? La lealtad en la competencia, Magadán. Los rudos no saben de estas cosas, doctor. No saben de caballerosidad. Claro, porque no terminaron sexto año, Magadán. No terminaron sexto año. Todos salieron hasta con honores. Y vean nada más. Los rudos se animan. Y empiezan a dar mamporrazos. A diestra y siniestra. Y esta es Pierrot. Pierrot de Puerto Rico. Los rudos saben con quiénes ser leales. Y vean esto. La excelencia vuelve a mostrarse. Esta es Pierrot. Estos son los Dinamita. Atacando a todo galope. Ya doctor Magner está correteando a la Teniente Buenos Aires. Se entera su patrón. Y así le va doctor Magner. Bueno, pues ahí tiene usted a la Nazi. Un cinturonazo ahora de Pierrot para más carayos 2000. Se equivoca. Le quitan el arma. Y allá va sobre la Nazi. Wagner le da con el cinturón a la Nazi. ¡Otro! 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 ¡Otro doctor! ¡Otro! No, no doctor. Es una dama, eh. ¿Y qué es una dama? Es una dama. Es una rufián. Contrólate doctor. Por favor. ¡No, no, 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 no! Estas mujeres deben de estar en su casa lavando y planchando la gadán. Estás de uñas doctor. Es que no es para menos. No es para menos. Venga Parcaduro. Ahora sí. Bueno, pues ha llegado el momento de la venganza. La gran revancha. Un dos caras que lleva las butacas a Universo 2000. Ahí lo estrella. Aparece Báscara ahí al rescate de su hermano. Pero vean ustedes cómo sale también castigado. Dos caras Junior. Vuelve a tomar a Universo 2000. Los rudos ya se encaminan hacia la esquina. Ahí el grito de apoyo para Wagner. ¡Wagner, Wagner, Wagner! Disputadísima esta batalla, Lombardo. Tal es así, Miguel Hinares. Vean el ambientazo. El entradón. Para que ustedes saboreen con este paneo. Que nos mandan nuestros compañeros. Pierrot de Puerto Rico. Muy de cerca. No ha venido Pierrot a saludar al doctor Morales. No, 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 no. Parece que tenía una filestecita en su vecindad. No le des ideas, querido Miguel. No le des ideas. Las hijas de Super Negro 440 casa están aquí. Gochi Checa. Mario Geda. Omi, la hermosísima Kiki. Un saludo especial. Estas dos caras. Aquí viene La Fork. Con esos tremendos patarones. Mata a dos pájaros y una sola pedrada. Los remata de esta manera. En la esquina del Dr. Wagner. Está allá. Está allá. Soltando adrenalina. Doble equipo. La pasada en todo lo alto. A vuelta de campana. Y los rudos ya se despeinaron. Bueno, pues ahí proyectaron a L.A. Park. Aparece ahora Wagner. La patada al muslo. Una más. Ahí apoyando a L.A. Park. Llega con esas patadas para sacar a los hermanos. Dilevita. Atención porque va a volar. Aquí viene L.A. Park. Entre segunda y tercera. Vaya forma de lanzarse sobre Máscara Año 2000. Y Wagner con todo sobre Universo 2000, doctor. Vaya forma, señores y señores. Se van los amigos como Wagner. Ha proyectado con una impresionante raya. Con una impresionante flecha. Pero nada más. Muertal al frente. Maravilloso y espectacular. Maga, maga, maga. Así es, doctor Alfonso Morales. Este es Dos Caras Jr. Enfrente a Pierrot de Puerto Rico. Lo está sorprendiendo. Con esa desnucadora. Baby Richard se da cuenta de que había cuerdas de por medio. Y lo está reconviniendo. Viene Dos Caras Jr. Con ese puente olímpico. Con ese puente olímpico. Dos Caras Jr. Ganó en la adolescencia. Señoras y señores. Ganan los técnicos. Vaya movimiento por parte de Dos Caras Jr. Movimiento de suple para llevarse a Pierrot. Después el puente olímpico lo mantiene. Con los homóplatos pegados en la luna. ¡Ahhh!